Sí, ahí está. A ver si llegamos a cogerlo, ¿va? A ver, tío. Vas a probar, ¿no? Sí, voy a probar. Bueno, pues aquí estamos. Yo y mi compañero Juan Carlos, de la Brigada de Yátova, estamos de vigilancia hoy, domingo, de abierta 3. Y aquí en la zona recreativa de la Cueva de las Palomas, hemos escuchado unos ladritos de perritos pequeños. Y se ve que han tirado dos cachorritos aquí, de 3 o 4 mesecillos. Alguien que no los quería o algo los ha tirado aquí al barranco, que estamos aquí en el mismo barranco, y vamos a intentar hacernos con ellos. Nada, al que vea el vídeo, pues nos pondremos en contacto con alguna protectora, pero si podéis difundirlo para si alguien se lo quiere quedar o lo que sea, lo agradeceríamos mucho. ¿Lo tienes, Cholo? ¡Ven, ven, ven! ¡Qué grande es! ¡Ya tenemos al segundo! ¡Tira, tira, tira! Están acojonados. ¡Ven, ven, ven! ¡Hostia, pobre tío! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Vale. ¡No tenemos a los dos! A ver. Vale. Tranquilo. Venga, ya está, pequeños, pobrecillos, tío. Mirad en el agujero en el que estaba. ¡Ven, tío! ¡Pobre nano! ¿Cómo han tirado aquí, tío? Vale, pues ya tenemos a los dos Les hemos dado aguita Y vamos a pedir permiso a nuestra empresa Para ver si nos dejan llevarlos Al terreno de un compañero Y nos pondremos en contacto con alguna protectora o algo